Pues lo mismo que le diría a los diputados. ¿En qué caso te puede servir el hecho de haber venido aquí? Podría servir para, por si yo quisiera volver a llegar, quisiera ser diputado ya, podría saber cómo trabajan y todo eso. ¿Y a ti? Me puede servir a mí en expresar mis opiniones para que México sea un país mejor. A ver, cuéntame, ¿qué te puede servir el hecho de venir? Pues muy bien, me siento muy emocionado, pero ahorita que, creo que ya se acabó, ya lo quitaron, entonces, pero todavía se siente la emoción de haber estado ahí en la Cámara de Diputados. En espera de que se les dé respuesta a las propuestas de los niños y niñas de México, reportaron desde San Lázaro. En espera de que se les dé seguimiento a las propuestas de los niños y niñas de México, reportaron desde la Cámara de Diputados. En espera de que se les dé respuesta a las propuestas de los niños y niñas de México, reportaron desde la Cámara de Diputados, Isaac Olivares y Mayra Hurtado.